¡Gracias! ¡Gracias! Concede esta oportunidad de encontrarnos con él y ofrecemos esta Eucaristía por los difuntos Eduardo Enríquez, Altagracia Nibar, María Camacho, Domingo Antonio Núñez, José Zarzuela, Carmen Castillo, Jorge Pradera, Carmen Lantigua, Eugenia Reyes, Martínez Solano, Tomás Lara, Cecilia García, Ana Mercedes, Felipe Rafael y Sosa Arisa También nos alegramos de forma especial y damos gracias a Dios por el cumpleaños de Altagracia Arisa que está aquí con nosotros Nosotros con todas estas intenciones y la que traemos en nuestros corazones Nos disponemos a celebrar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Para que podamos vivir con dignidad estos misterios, podamos celebrar esta fiesta con entusiasmo que nos regala el Señor Vamos a reconciliarnos con nuestro Dios, vamos a reconocer ante él que somos pecadores Y que en el transcurso de esta semana, de estos días, pues le hemos ofendido, le hemos fallado Y confiando en su misericordia, pidamos cantando que tenga piedad de nosotros Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Pide mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Pide mí, Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Que él perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Concédenos Señor Dios nuestro Alegrarnos siempre en tu servicio Porque en dedicarnos a ti Autor de todos los bienes Consiste la felicidad completa y verdadera Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días El rey Antíoco recorría las provincias del norte Cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida Famosa por su riqueza en plata y oro Con un templo lleno de tesoros Escudo dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo Rey de Macedonia Primer rey de los griegos Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla Pero no pudo Porque los de la ciudad Dándose cuenta de lo que pretendía Salieron a atacarlo Antíoco tuvo que huir Y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia Cuando él se encontraba todavía en Persia Llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea Había fracasado Y que Lisias Que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército Había huido ante los judíos Estos sintiéndose fuertes con las armas Pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados Habían derribado la abominación de la desolación Construida sobre el altar de Jerusalén Habían levantado en torno al santuario una muralla alta Como la de antes Y habían hecho lo mismo en Besur Ciudad que pertenecía al rey Al oír este informe El rey se asustó Y se presionó de tal forma Que cayó en cama Y enfermó de tristeza Porque no le habían salido las cosas como quería Allí pasó muchos días Cada vez más triste Pensó que se moría Llamó a todos sus amigos y les dijo El sueño ha huido de mis ojos Y estoy abrumado por las preocupaciones Y me digo Ah, qué tribulación he llegado En qué momento violento Oleaje estoy metido Yo era feliz y querido cuando era poderoso Pero ahora me viene a la memoria El daño que hice en Jerusalén Robando todo el ajuar Y plata de oro que había allí Y enviado gente a exterminarse Sin motivo a los habitantes de Judea Reconozco que por eso me han venido estas desgracias Ya veis Muero de tristeza en tierra extranjera Palabra de Dios Te amamos Señor Gozaré con tu salvación Gozaré con tu salvación Te doy gracias Señor de todo corazón Proclamando todas tus maravillas Me alegro y exulto contigo Y toco en honor de tu nombre Oh Altísimo Gozaré con tu salvación Señor Porque mis enemigos retrocedieron Cayeron y perecieron ante tu rostro Reprendiste a los pueblos Destruiste al impío Y borraste para siempre su apellido Gozaré con tu salvación Señor Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron Su pie quedó prendido en la red que escondieron Él no olvidará jamás al pobre Ni la esperanza del humilde Ni la esperanza del humilde perecerá Gozaré con tu salvación Señor Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposos. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas. Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecemos a Dios por esta palabra que nos regala. Rebrendo Diácono, que nos ha proclamado este evangelio y a la lectora, porque es también proclamado estas palabras. Pero fíjense qué es el hombre, qué es el ser humano, cómo funciona el ser humano. Encontramos un rey, en la primera lectura del libro de los Macabeos, que tenía todo. Tenía todo, pero quería más. Ya tenía, había invadido y había ya ocupado muchísimo terreno, muchísimo espacio. Había ocupado muchísimos pueblos, había saqueado muchísimos pueblos. Vio un templo por allá, una ciudad que tenía unas riquezas, también lo quería. Tenía lo mucho, pero quería quitarle también lo que tenía el pequeño. Se lo quería quitar y quería más. No, no, no se conformaba. No se conformaba. Y en esta búsqueda de tantas cosas, pues llegó un momento que no pudo abarcar tanto. Tenía su tropa dividida. Tenía una parte buscando por allá y otra parte buscando por aquí. Y un pueblo dividido, no, no llega a ningún sitio. No llega a ningún sitio. Y pues entonces este se ve en esta, en esta situación, donde pierde aquí y pierde, hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Y lo pierde todo. Lo pierde todo. Pero lo peor no es perder todo lo material, sino lo espiritual que se perdió. Lo espiritual que no tenía. Nosotros, por ejemplo, como cristianos, perdemos algo y lo vemos inclusive como voluntad de Dios. Dios ahora por qué me lo quitó. Decía Job, Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él, decía Job. Este no, este cae en depresión cuando pierde lo que pierde. Cayó en cama. Cayó en cama. Y es que al final lo que va a determinar nuestro bienestar no es los recursos materiales que podamos tener, sino nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Y por eso es que los saduceos están tan equivocados cuando vienen donde Jesús. Porque los siguen viendo desde esta perspectiva material. Señor, y de la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. No, ellos entienden que una persona está en la gracia de Dios en la medida que recibe muchos bienes materiales. O sea, tu riqueza es signo de que Dios te bendice. Hoy se predica mucho eso del evangelio de la prosperidad. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Que el día que yo no tenga nada, entonces que Dios me abandonó. Dios no me abandona nunca. Y es lo que intenta aclarar Jesús. Jesús intenta aclarar de que Dios no es como nosotros. De que en Dios lo importante no va a ser lo meramente humano, lo meramente material como el matrimonio. El matrimonio que es una de las cosas más hermosas. Yo soy sacerdote, pero a mí me encanta celebrar matrimonios. Matrimonios bien celebrados. Donde la pareja entienda que lo más importante no es tanto la unión de ellos dos, sino la unión de ellos dos con Dios. Porque nosotros muchas veces lo material nos desvía de lo espiritual. Y es lo que los saduceos no supieron relacionar. No supieron relacionar lo espiritual con lo material. Y por eso le preguntan, ¿y cuándo se mueran todos y cuándo resuciten? ¿De quién va a ser la mujer? Bueno, es que ustedes piensan que allá es como aquí. Y no lo es. No lo es. Nosotros aquí pasamos penumbra, pasamos situaciones, pasamos tristezas, pasamos dificultades. Pero allá no es como aquí. Allá no es como aquí. Allá estaremos contemplando el rostro de Dios. Y todo será paz. Porque para eso hemos sido creados. Para amar a Dios. Para dejarnos amar por Dios. El hombre se casa con una mujer para amar a Dios a través de esa mujer. La mujer se casa con un hombre para amar a Dios a través de ese hombre. Y si ya estamos amando a Dios directamente, ¿para qué hay que casarse? Es lo que Jesús intenta explicarle. No lo entienden. Porque tienen la mente aquí. Tienen la mente aquí. Pidámosle nosotros al Señor poder decir como el salmista, gozaré de tu salvación, Señor. Que no ponga yo mi confianza en las cosas materiales, como hizo este rey. En el libro de los macabeos. O como hacen los saduceos. Sino aprender de Jesús. Y saber que allá la salvación que Dios me promete no es como aquí. Sino que allá realmente estaremos bien. Estaremos bien con mayúscula. Bien con mayúscula. Que el Señor nos dé su gracia. Para confiar en Él. Confiar en la salvación que Él nos promete. Y así poder un día contemplar su rostro. Y dejarnos contemplarnos por Él cara a cara. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Vamos a ponernos de pie y a depositar nuestra confianza en el Señor. elevando nuestras súplicas y necesidades como una familia. Para que la iglesia sea signo de la presencia de Dios que camina en medio de su pueblo y que sigue dando su vida para darnos la salvación eterna, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Santo Padre, en comunión y diálogo fraterno con sus hermanos los obispos, conduzca a los fieles a la verdad plena y al amor universal sin barreras de raza, religión o condición social, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios, que ama a los pobres, proteja a los desvalidos y débiles de la tierra y mueva el corazón de los gobernantes, para que hagan justicia y no les falte nada para vivir con dignidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por Alta Gracia, Arisa, su cumpleaños. Que el Señor la siga llenando de vida, sobre todo de confianza en esa salvación que Él nos regala. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos por las familias. En este mes de la familia, en este domingo 21, que tendremos ese gran paso por la familia, para que todas nuestras familias sepan depositar su confianza en el Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios, de amor y de misericordia estas súplicas. También atiende las que están en nuestros corazones, si tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y en la hora nos da su vida eterna. Amén. Bendito, time. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por este paz, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, bendito sea el Señor por este vino. que hemos recibido de tu amor y bondad bendito sea el Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad Oren conmigo mis hermanos, hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso la avanza y gloria de su nombre concédenos Señor que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solo el creador del género humano sino también su bondadoso restaurador Por eso Con razón te sirven todas las criaturas Con justicia te alaban todos los redimidos Y unánimes te bendicen tus santos Con ellos Unidos a todos los ángeles Nosotros queremos celebrarte Y te alabamos diciendo Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Osamna 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 Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos Cantamos para ti Bendito es el que viene En nombre del Señor Con todos sus santos Cantamos para ti Osamna 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 Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Dios mío Bendito y alabado Seas por siempre Mi Jesús Mi Señor Mi Salvador Santo eres tú Mi Señor Jesús Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Dios mío Bendito y alabado Seas por siempre Mi Jesús Mi Señor Mi Salvador Santo eres tú Mi Señor Jesús Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y sus obispos Auxiliares Benito Amable Faustino Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente Lo que hemos presentado Al inicio De esta Eucaristía Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De alta gracia En su cumpleaños Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es El reino Tuyo es El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con todos Ustedes Y con su espíritu En el amor De Cristo Compartimos Un signo De paz La paz Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero Del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De que entres Que quitas De que entres De que entres Amén. 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 Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pues agradecemos a todos los que han colaborado para esta Eucaristía. El diácono, las lectoras, el cantante, el coro, y a todos los que nos siguen desde sus hogares. Alta gracia, muchas felicidades. Que el Señor te siga bendiciendo y acompañando siempre. Amén. Bien. Nada, toda mi gente allá en las parroquias, Estela Maris, Nuestra Señora de la Esperanza, Santo Domingo Este, pues seguimos unidos en oración. Y a todas las demás comunidades que nos siguen. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Alegres, felices, contentos, vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu, en Dios mi Salvador. Porque ha mirado, porque ha mirado, porque ha mirado, la humillación de sus cielos. Porque ha mirado, porque ha mirado, porque quiere, proclama mi alma. Amén